Inminente mudanza de Isabel Pantoja a Madrid, tal y como se ha hablado a lo largo de esta semana en los diversos programas de televisión, la tonadillera podría viajar hasta Madrid la semana que viene para ver la casa que habría elegido en la capital y empezar con la mudanza. Una decisión radical con la que la reina de la copla empezaría de cero su vida y cerraría una etapa de encierro en Cantora, finca que quiere vender para deshacerse de todos los problemas económicos que ha arrastrado durante años. Sin embargo, todavía hay quien no cree que la cantante vaya a instalarse en Madrid. Es el caso de su hija Isa, que nos confesaba que no lo cree, aunque se alegrará si es por el bien de su madre. Pues bien, si es para algo bueno y eso, pues bien. Yo es que hasta que no lo vea no lo creo. También hemos podido hablar con ella sobre los problemas de salud que la cantante vendría arrastrando desde hace meses y sin pelos en la lengua nos explicaba su opinión. Pues yo lo que digo es que obviamente lo más importante siempre va a ser la salud, ante cualquier cosa, aunque sea trabajo, que es que eso es súper importante. Y si ella está haciendo esas cosas antes a lo mejor de atender a otras de salud, pues supongo entonces que está todo bien y ya está, eso es lo importante. En cuanto a la venta de Cantora, la colaboradora de televisión se mostraba reacia a hablar de ello, pero sí que insistía en que ella no sabe nada de los famosos trajes de paquirri que tendría todavía en su poder.